... Con sus más de 5 millones de kilómetros cuadrados, el Sáhara es hoy por hoy uno de los más grandes desiertos del planeta. Antaño sabemos que fue un vejel. Prueba de ello es el lago Albien, que se encuentra a cientos de metros de profundidad bajo la arena y que tiene 600.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es parte del legado de lo que fue esta tierra dura, que es lo que significa la expresión Sáhara. Pero no es, ni mucho menos, lo único que nos ha dejado el hoy por hoy uno de los lugares más misteriosos del mundo. Siempre se pensó que el Sáhara en el pasado fue una tierra más bien pobre en historia. Pensaban los estudiosos que quizá, como mucho, fue un lugar de paso para tribus nómadas más o menos intrascendentes en el devenir de la historia humana. En cambio, recientes hallazgos y descubrimientos nos ofrecen una perspectiva diferente. El Sáhara fue partida de culturas desaparecidas que poseyeron saberes y conocimientos mucho más elevados de los que imaginamos. Uno de los últimos hallazgos es más que sorprendente. Se ha efectuado en Libia. Allí ha aparecido bajo la arena uno de los conjuntos piramidales más amplios de todo el mundo. Se han encontrado nada más y nada menos que más de 300 pirámides. A ello hay que sumar el hallazgo en la zona de uno de los sistemas de regadío más imponentes del pasado humano. Se trata de largos, larguísimos canales que suman en total más de 5.000 kilómetros de longitud. Pero hay más. En la zona de Algeria se encuentra Tassili. Y hace casi un siglo que aparecieron allí las pinturas rupestres más famosas del mundo. Representan a humanoides de lo más extraño. Los responsables de las pinturas parecían otorgar un origen celestial a esos seres. Pero lo más trascendente son unos símbolos hallados junto a las pinturas que ahora mismo en el Museo de Historia Natural de París están siendo objeto de estudio. Las investigaciones apuntan a que podría tratarse de alguna forma de escritura. Es más, podría ser la primera o una de las primeras muestras de lenguaje escrito jamás efectuado por el ser humano, lo que rompería todos los esquemas preestablecidos al respecto. Algunas de aquellas grafías resultan similares a los vocablos utilizados por Ostuareg, probablemente el pueblo más conocido del entorno. Un pueblo de origen misterioso. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde proceden. Incluso algunos autores los consideran descendientes de los habitantes de la Atlántida, esa cultura desaparecida de la que nacieron las civilizaciones que dieron origen a la historia. También sobre los Tuaregs se han creído cosas que luego no se demostraron ciertas. Sabemos, y así lo defienden quienes creen que su influencia en la historia del hombre ha sido muy destacada, que llegaron mucho más lejos de lo que en un principio se supuso. Sin ir más lejos, en España existen evidencias de su paso. Por ejemplo, en Galicia, en Santa Mariña de Augasantas, o en Jaén, en ambos lugares se han encontrado grafismos de origen Tuareg. Este pueblo, sin duda, alcanzó una gran difusión. Y si bien empezamos a saber dónde llegaron, el misterio de su origen está aún sin desvelar. Investigadores como el francés Henry Bach, después de estudiar los relatos de Platón sobre la Atlántida, han encontrado muchas similitudes entre el pueblo Tuareg y los hombres azules a los que el clásico atribuye la condición de supervivientes del continente desaparecido. Los parecidos hallados son más que sugerentes. Cuando los expuso, faltaban restos arqueológicos que otorgaran a la zona una influencia directa en la historia pasada de hace miles de años. Ahora esos descubrimientos empiezan a emerger. Y es que quizá el eslabón perdido entre el hombre prehistórico y las primeras civilizaciones no se encuentra donde siempre supusimos. El Sahara es, quizá, el lugar por donde debemos empezar a buscar.